Hola, hola, para todos los que están ahí viendo este videito, pues es un videito que por ser el día de cumpleaños de Víctor, yo le deseo un feliz cumpleaños antes que nada, yo deseo un feliz cumpleaños, que la pase súper bien con todos los que lo apreciamos, espero este día sea inolvidable para usted y que en la plaza le tenemos muchas sorpresas ahora, así que ahorita yo ya me voy a ir, pero no me quiero ir antes sin dedicarle dos canciones a Víctor que yo sé que a él le gustan, y entonces ese día se las quiero cantar, especialmente para él, pero no también para todos los suscriptores que le gustan las canciones, espero, yo lo hago de todo corazón, espero le gusten a él y le gusten a ustedes la primera es espérenme, que mucho cuesta ay, no quiero que salga la canción, porque si no, no va a servir esto no va a servir el video ay, piense que las tenía preparadas ya, pero ya se me perdieron se las quiero cantar como su cariño espérenme, espérenme voy a ponerlo yo aquí para que no se oiga ahí, porque si no lo van a terminar en el video la primera es Llámame, a él le encanta esta canción siempre me dice, cantala, cantala aprendetela, me decía al principio entonces ahorita se la voy a cantar un pedacito nada más porque la voy a cantar ahora y dice así mi decisión ha sido si no me llamas, no te llamo si no me buscas, no te busco aunque yo sé que tú me amas pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, te recuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos y tampoco quiero una desilusión Si de celos estás enfermando, trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos y tampoco quiero una desilusión Si de celos estás enfermando, trata de ir buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se me libra la pasión La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se me libra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo a mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la pasión Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo a mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Vale, esa es una Aquí le va la otra que a todos les gusta Y esta le gusta a él también Hasta la paga para que la cambie Así que ahí ya se me, ya me Ya se me desenredó esto Vale, entonces ahora la otra Vamos con la siguiente y es esta Espero que les guste Lo hago rapidito porque ya me voy, ya es tarde Pero no me quiero ir sin hacerle este video a Víctor Vamos, pues Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Uy, uy Bailen conmigo Cuando me viro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin nada me quedé Salga de la cama, enseguida me prendo Yo le voy a decir Y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin nada me quedé Salga de la cama, enseguida me prendo Yo le voy a decir Y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven A robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Ahí está, ahí estamos con estas dos canciones Le deseo un feliz cumpleaños a Víctor Abrazos, abrazos Allá le llego a dar un montón de abrazos Cuando lo vea Este lo voy a esperar Porque tengo que ir a A traer las cosas que Que pues sí, ya lo tenemos preparadas A ver Este, y pues Le deseo lo mejor del mundo Víctor es una gran persona En serio En todo esto Como cinco meses quizás Tengo de conocerlo Pero Ha demostrado ser una gran persona De verdad Aquí estamos desde mi casita Vivo en Embajo de Soya Pango Humildemente Así que Aquí estamos con este video Para Diviértete Y sí que lo divertimos hoy Así que ni modo Este Espero les guste el video a todos Verdad A todos Y eso es especialmente Por el cumpleaños de Diviértete Espero que les encante A él también este video Yo me tomé este tiempo Para hacérselo A ver si de verdad les gusta Y este Pues Nos vemos Nos vemos en la tarde En la plaza A ver si logra Si logra Víctor Hacer un en vivo Verdad Este Y pues nada Le deseo lo mejor del mundo A Víctor Y pues voy a aprovechar Para decirles que Si llegamos a los 700 Suscriptores de mi canal Voy a hacer un en vivo Cantando Cantando unas canciones No cumbias No cumbias Sino que unas canciones Romáticas Algo así Pero bueno Esto es el día de Víctor Y es el cumpleaños de Víctor Así que Aquí se lo Se lo Hago con mucho cariño A Víctor Espero que les guste Y pues Nos vemos en la plaza Buxos Buxos Así como dice El Buxo Buxos Y es el cumpleaños de Víctor Y es el cumpleaños de Víctor Y es el cumpleaños de Víctor